Bueno, buenos días, compañeros y compañeras, yo quiero hablar de los niveles de los organismos de la materia vivo. Primero nos conectamos con una partícula subatrópica, que es la más pequeña que el átomo. Y después de esto se van uniendo varias partículas subatrópicas y se forma el átomo. Y entre el átomo se unen más átomos para que forme la molécula. Bien, cuando se unen moléculas se forma la célula, que es la célula, dentro está el organello. Y después que unen varias células forma el tejido, por ejemplo la piel. De tantas células aquí se forma la piel y es para siempre la piel. Y ahí viene el órgano, por ese cambio el hueso. Porque si no tuviéramos el hueso no estaríamos parados. Ok, por un recinto. ¿No grabaste eso? Sí, grabé todo. Ya, estamos bien. Sigue, sigue. Y ahí en el sistema hay la unión de todos los órganos. Por ejemplo, ya tenemos un esqueleto. De un hueso se formó un esqueleto, de varios huesos. Y después el sistema es el organismo que ya es el ser vivo completo, con piel y todo. Y la población. La población en caso se une un ser vivo de la misma especie. Dentro de las plantas, se unen y también entre los animales. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Excelente! ¡Excelente, muy bien! ¡Corte!